Para adelante, Cucuy, Salta, Tucumán, esto es Carioma Ayer te vi con él, no puedo comprender Con solo su mirada tú puedas enamorarte No juegues con mi amor, me siento un poco mal Aléjate de mí, no sigas con esa historia Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón tiene un nuevo amor Sigue, 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 sigue Carioma Ahora todo terminó, no buscaré tu amor Aléjate de mí, no sigas con esa historia Todo lo que nos pasó, era difícil de olvidar Aléjate de mí, no sigas con esa historia Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no preguntes por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, jamás, jamás